En la ciudad de Morelia Proteger la droga Había un retén judicial En la curva de la huerta No alcanzaron a bloquear La flamante camioneta A bordo iban dos mujeres Con tremendas metralletas Grita del jefe de grupo Detengan la camioneta La manejan dos mujeres Las quiero vivas o muertas Se que llevan contrabando Y son poquitas de cuenta Eran ocho judiciales Los que estaban en el pleito Pero alberca era tres Los otros cinco corrieron Desde Antia pedí resfuerzos Yo creo que era por el miedo Eran vecinas de un pueblo Llamado Villa Madero Y no quisieron ser pobres Pues les gusta del dinero Se metieron a la mafia Por no conocer el miedo En esa tierra tarasca Que sirvió como escenario Más carona, la más grande Incompáñate a un hermano Y la otra anda por Tijuana Entregando el contrabando Más carona, la más grande Y la otra anda por Tijuana Y la otra anda por Tijuana